Lo que se ha estado trabajando y lo que se va a mostrar hoy es el logo. El logo lo que tiene es la impronta y la importancia de darle visibilidad a este organismo que tiene que ser conocido por la población, que tiene que ser reconocido por el resto de las instituciones con las cuales va a trabajar y viene trabajando. Entonces, si bien es una cuestión que tiene que ver con la visibilidad y la identificación del organismo, atrás de ese logo y en la palabra de la Presidenta del Consejo Local para Personas con Discapacidad, Silvia Calvo, lo que vamos a escuchar son la cantidad de acciones que se han venido desarrollando hasta acá, antes de la vuelta, de la puesta en marcha nuevamente del Consejo Local con una nueva sede, con un nuevo lugar de funcionamiento, con dinero para financiar las actividades que está contenido en el presupuesto municipal. Si bien seguramente la vida de muchos no se va a repetir, pero esperemos que realmente para la ciudad de Viedma, para la gran parte de la población, de familiares, de personas con discapacidad, sea un día memorable. Y no porque justamente estemos nosotros en estos momentos presidiendo el Consejo, sino porque creo que es realmente la visibilidad, la puesta en marcha de los derechos de las personas con discapacidad de manera concreta. A veces pareciera que si uno no llegara a palpar con sus propias manos algunas situaciones o no las viviera, es como que no las alcanza a entender. Tal vez con la discapacidad sucedan estas situaciones, estas cuestiones. Pero lo cierto es que hoy estamos más que felices por poder presentar nuestro logo, el logo del Consejo Local de las Personas con Discapacidad de Viedma. Quiero destacar el acompañamiento de las organizaciones de la ciudad de Viedma. Señoras y señores, este es el logo, como ustedes podrán ver, del Consejo Local de las Personas con Discapacidad de Viedma. Quisiéramos en algún momento reunirnos con otros consejos de la zona atlántica, por ejemplo, y por qué no hacer una apuesta en común de cada uno de los logos representativos. Es una buena manera de visibilizar los derechos de las personas con discapacidad de cada uno de los lugares, en este caso de Viedma y de otros lugares de la zona.